Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente con La Mesa Redonda. Hoy me es grato presentarles a un amigo que queremos mucho en La Mesa Redonda, se trata del doctor Juan Carlos Vilches. Juan Carlos es médico de profesión, poeta, un hombre que ha estado dedicado junto con Danilo Aguirre Solís y Alberto Saborío, ambos que en paz descansen. También preocupadísimos de llevar siempre a la juventud nicaragüense un tema que ha sido toral para desarrollar las estructuras republicanas de Nicaragua. Se trata de una pregunta muy sencilla que a lo largo de casi dos años estuvimos desarrollando en el programa radial La Mesa Redonda y que ahora, hoy precisamente, estamos reinaugurando, relanzando acá a través de las plataformas de La Mesa Redonda. Se trata de contestar en el tiempo una pregunta recurrente. ¿Vale la pena la democracia? Esa es la pregunta que el doctor Vilches va a contestar en una sesión semanal con ustedes, amigos de La Mesa Redonda. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Sergio. Gracias a tu audiencia por escuchar. Bueno, esta experiencia la estamos trayendo de radio nosotros. Muchas cosas se dijeron sobre la democracia a lo largo del programa que desarrollamos. Vamos a empezar nuevamente este ciclo, pero de una nueva forma, me parece. Déjame preguntarte, ¿se puede definir de alguna forma la democracia? ¿El término democracia? Bueno, el problema fundamental de la democracia es que muchas personas o tantas personas consideran, no solamente el término, sino la concepción de democracia de manera diferente. No hay una unidad de criterios acerca de qué cosa es la democracia. Acuérdense de que había democracia socialista, democracia comunista, es decir, cada cual le da a la democracia la inspiración y el significado que quiere. Pero obviamente, es decir, el concepto de democracia ha sido ya consolidado, está en funcionamiento, no requiere ningún tipo de ambigüedad. El problema es que las personas en general y que todos entendamos democracia de la misma manera. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrenta, no solo en Nicaragua, sino en el resto del mundo, en el resto de países, el término de democracia. Mientras para unas personas democracia es solo elecciones, para otras personas si hay alimentación, comida, servicios médicos, ya eso es democracia. Entonces cada cual interpreta la democracia de acuerdo a la información, a los conocimientos y a su visión del mundo. Por eso es tan difícil, digamos, hacer que las personas entiendan qué significa la democracia, por qué la democracia, si vale la pena la democracia. Porque antes tenemos que definir o ir definiendo en qué consiste ese término. ¿Y en qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste la democracia no se puede apreciar en una sola charla? Nosotros no podemos decir en qué consiste la democracia como una definición, democracia es esto. Sino que es un proceso en el que se va aprendiendo el significado, el valor, la importancia, la finalidad de ese concepto. Por ejemplo, si en Nicaragua, que es nuestra tierra, nuestro país, nosotros no entendemos qué cosa es la democracia de manera unitaria, uniforme, como pueblo, obviamente, es decir, nos vamos a estar peleando constantemente porque entendemos el concepto de democracia de diferente manera. Pero además hay otro aspecto. Si nosotros entendiéramos el concepto de democracia, obviamente todo lo que ocurre en Nicaragua y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia no habría pasado de esa manera. Entonces esa repetición constante de inestabilidad política que hay en Nicaragua o que ha habido desde su independencia tiene que ver con que no conocemos realmente o no estamos verdaderamente informados de en qué consiste la democracia, por qué y si vale la pena impulsar un proceso democrático. Esto parecería que es una pregunta muy fácil de responder porque miles de personas dirían que no, democracia es el poder del pueblo, democracia son elecciones, democracia es elegir a los gobernantes, democracia es igualdad de derechos. Entonces cada cual de manera parcial enfoca el problema de la democracia y se siente satisfecho con las respuestas que le han dado los diferentes gobiernos en Nicaragua, en Nicaragua, en Centroamérica, en el mundo, a esas concepciones que tienen acerca de la democracia. Por lo tanto, aprender qué cosa es la democracia nosotros no lo vamos a hacer en una sentada, en una sesión, porque la democracia se tiene que aprender desde la familia, desde la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Ahora, nosotros no venimos aquí a dar lecciones de democracia ni clases de democracia, porque hablar de democracia es hablar, ese proceso tiene que estar interiorizado en la conciencia de las personas para que verdaderamente nos podamos llamar demócratas. Es decir, ¿cómo podemos pedir democracia, por ejemplo, en Nicaragua si en Nicaragua no hay demócratas? No hay demócratas en el sentido que estoy explicando, que es la democracia. O sea, para muchos que gane la mayoría en unas elecciones, ya eso es democracia. Y realmente ese es apenas uno de tantos aspectos en el que consiste la democracia. ¿Hemos tenido democracia en Nicaragua? Por supuesto que no, nunca hemos tenido y lo que tenemos es una formalidad que está en la constitución, está en las leyes, está en la estructuración del Estado, que copia, repite otras realidades y otros procesos democráticos de otros países, pero que es vacío, está vaciado de su contenido fundamental, y es que las personas, la población, sepan en qué consiste la democracia. Así que si alguien, si tenemos una constitución que es formalmente democrática, pero los jueces, los gobernantes, los ciudadanos no saben en qué consiste la democracia, obviamente esa constitución va a ser siempre papel mojado, porque todos aquellos encargados de respetarla o de aplicarla, obviamente van a estar en contradicción con ese documento. El mundo de los conceptos obliga a definir esos amplios conceptos en frases que sean asequibles para la gente. ¿Cómo definirías vos la democracia? Sí, yo sé que, digamos, como decíamos anteriormente, si durante años en nuestras escuelas no hemos sido formados democráticamente, ni en la familia, entender la democracia puede resultar muy abstracto. Es decir, hay muchas posiciones, muchas opiniones, dependiendo de ideologías, dependiendo de intereses, tu perspectiva y tu visión del mundo determina cuál es tu concepto de democracia, en términos generales, pero si nos vamos a los hechos, si nos vamos a la historia, es decir, aunque la definición más vulgar de democracia es el poder del pueblo, pero el poder del pueblo en abstracto, el poder del pueblo, ¿contra quién? ¿El poder del pueblo para qué? ¿El poder del pueblo de qué manera? ¿Cómo? Entonces, el poder del pueblo simple no nos dice nada, porque el poder del pueblo puede ser usado hasta para la destrucción, y así no entendemos todos los procesos democráticos. Pero si nos atenemos a la historia y a la forma como surgió la democracia y cómo se ha desarrollado, debemos o deberíamos de entender la democracia como un sistema de valores, mecanismos y procesos, para que ese poder del pueblo, para que esa fuerza soberana de los dueños de un país o de un Estado se aplique, pero se aplique no solo en las elecciones, con su voto, sino se aplique controlando el ejercicio del poder. No me extiendo más, vuelvo a la definición, que yo creo que es la más aceptada o la más adecuada al desarrollo histórico. Democracia es el control, el ejercicio que los ciudadanos hacen para controlar el ejercicio del poder de los gobernantes. Esa es una definición que nos está ofreciendo. Exactamente, independientemente de cuál sea el régimen político, independientemente de que en un país haya una monarquía, independientemente de que en un país haya una república, independientemente de que haya un gobierno de izquierda, de derecha o de centro, si los ciudadanos no logran desarrollar ese sistema de valores y esos procesos y esos mecanismos para controlar el ejercicio del poder de los gobernantes, entonces eso no es democracia. Obviamente, la democracia no es una cosa que se da de hecho, hay que construirla, por eso es un proceso y ese proceso puede durar muchísimos años, siglos. Por ejemplo, hace unos 30 o 40 años en Nicaragua un político decía no, ya estamos en democracia. O sea, quizás se habría abierto una puerta para... pero eso no es la democracia, pues. Porque la democracia es un proceso que además nunca acaba, siempre se está perfeccionando, siempre se está mejorando, pero para que siempre se esté mejorando, los ciudadanos, los habitantes de un país, tienen que saber en qué consiste. ¿Cómo identificar cuál sería el punto de arranque de los cimientos de la democracia en Nicaragua? Bueno, para el punto de arranque de los cimientos de la democracia tiene que darse... o no tiene que darse, puede darse desde la sociedad civil y desde la población, ¿verdad? Pero es mucho más difícil, pues. O sea, debería ser impulsado desde un gobierno, desde un Estado, ¿verdad? que verdaderamente tenga interés en impulsar el inicio y la consolidación a largo plazo de un proceso democrático. Y eso solamente se puede dar con la educación, pero no cualquier educación. No una educación en que nos suministran en las escuelas datos, información, que nos aprendemos los nombres de los ríos, de las ciudades, de las fechas históricas, ¿verdad? Todo eso es útil, pero eso no nos aporta nada a la educación. Tiene que ser una educación para la democracia. ¿Cómo? Una educación para la convivencia, una educación para la responsabilidad, una educación para la formación de valores, una educación para interiorizar en las nuevas generaciones el valor y la importancia de la ley y de las leyes, ¿verdad? Y de todo el andamiaje jurídico de un país entonces esa tiene que ser la educación, una educación para la libertad, una educación para la tolerancia, una educación para el espíritu crítico, una educación para el pensamiento científico y no el pensamiento mitológico, ¿verdad? Que domina en todos estos países desde hace varios siglos. Entonces, cuando esa educación inicie y arranque y haya la voluntad de cualquiera de los gobiernos que vengan en el futuro a impulsar eso, estaremos sentando las bases de un proceso de democratización a largo plazo de nuestro país siempre y cuando, ¿verdad? se democraticen no solamente la educación sino también otras instancias que garantizan el orden jurídico, que garantizan la convivencia ciudadana, que garantizan el funcionamiento del Estado. Entonces, eso es, ahí está la clave, pero ningún gobierno desde nuestra independencia ha entendido y en el futuro ojalá que algún gobierno lo entienda que esa es la manera como podemos crecer como país, como podemos mejorar, como podemos avanzar porque quizá me estoy adelantando un poco a posteriores encuentros, pues, pero precisamente mientras más conoce la ciudadanía en qué significa la democracia más capacidad tiene de controlar a su gobernante. Es decir, porque las elecciones son apenas un mecanismo para elegir gobernante. ¿Tuvimos esos mecanismos de control del ejercicio del poder en Nicaragua? No, por supuesto que nunca los hemos tenido si no miremos nuestra historia, miremos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Entonces, si los que asumen los poderes públicos, ¿verdad? no tienen la voluntad ni entienden que la ventaja de que nos convirtamos en un país democrático real, no de papel, no formal, ¿ya? no de siglas y de nombres, sino una vez que nos convirtamos en un país democrático efectivo, real, entonces, obviamente, digamos, no vamos a cambiar. ¿Por qué razón? porque si nosotros miramos los hechos, miramos lo que pasa en el mundo, qué casualidad, qué coincidencia, que todos los países que hoy son ricos y que tienen altos índices de desarrollo humano, todos son países donde hay estados de derecho, es decir, donde existen procesos democráticos, ¿verdad? cada vez más crecientes y donde sus ciudadanos controlan a través de esos mecanismos y de ese sistema de valores el poder de los gobernantes, ¿ya? Entonces, no es casual que todos los países más pobres del mundo, todos los países más desordenados, todos los países con menores índices de desarrollo humano, sean países donde la gente se está peleando constantemente, donde no hay convivencia ciudadana, donde gobernantes asaltan el poder y hacen lo que quieren con los ciudadanos porque ellos controlan a los ciudadanos y los ciudadanos no los controlan a ellos. Entonces, si nosotros vemos ahorita en el mundo nos podemos dar cuenta que independientemente si esos países fueron saqueadores, fueron conquistadores o no, todo país donde se ha instaurado un proceso democrático real, efectivo, es un país que va creciendo en términos de desarrollo humano y en términos económicos. Muchos dirán que los países ricos son ricos porque saquearon otras naciones, otros países pobres, todo eso es absurdo, eso se puede rebatir fácilmente porque hay países que fueron colonias que fueron saqueadas y hoy son países democráticos con alto índice de desarrollo humano. Voy a poner un ejemplo, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda se independizó después de Nicaragua y de Centroamérica y sin embargo Nueva Zelanda hoy está a la cabeza de muchos de los índices de desarrollo humano en el mundo. ¿Por qué? Porque lograron instaurar y entender un proceso democrático que controla el ejercicio del poder donde no hay impunidad, el que comete un delito lo castigan, no hay ningún gobernante que pueda maniobrar o manipular la constitución o las leyes o los poderes judiciales para permanecer indefinidamente en el poder. Es decir, hay separación de poderes, Estado de Derecho, Imperio de la Ley que son palabras que muchos dicen ¿verdad? Y que suenan huecas pues porque no son efectivas en nuestros países. O sea, están en el papel. Bueno, vamos a dejar este primer encuentro hasta ahí ¿verdad? Para que la gente vuelva por él, lo pueda consultar en YouTube donde están todos nuestros programas y en la próxima sesión vamos a abordar otra faceta ¿verdad? de lo que significa la democracia y preguntarle a nuestro público al pueblo de Nicaragua si realmente vale o no la pena estar en democracia o construir un régimen verdaderamente democrático. Muchas gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros y a ustedes amigos muchas gracias por su tiempo.